Bienvenidos gamers, aprovechen los regalos del canal, cada mes regalaremos monedas eFootball Coins para los fanáticos del modo Dream Team de eFootball, Foot Coins para los fanáticos del modo Ultimate Team de EA Sports y eso no es todo, también regalaremos juegos sorpresas para que crezca tu biblioteca junto con varias sorpresas más. Para poder ganar los premios tienes que suscribirte al canal, seguirnos en todas nuestras redes sociales y estar al tanto de las notificaciones del canal, ya que en cualquier momento durante el mes se realizará el live donde regalaremos estos premios, mucha suerte y participa. Minna san konnichiwa, a unos meses de la próxima edición de eFootball se filtraron las primeras licencias que dejarán este título, les adelantamos que las licencias van desde una liga, equipos hasta un estadio, quieres conocer que licencias son las que se perderán, a continuación te lo diremos. Suscribete al canal, da like al video, compártelo para que esta comunidad siga creciendo, también los invitamos a darle click al botón irse para ver los grandes beneficios del canal, puedes volverte miembro del canal pagando 30 pesos mensuales. Le mandamos un gran saludo a todos los miembros del canal. Como ya es costumbre en este mes y el siguiente se empezará a filtrar el contenido del próximo eFootball. Gracias al portal ruso llamado www.championat.com se filtraron las primeras licencias perdidas para eFootball 2023. Comenzamos con la perdida de la licencia de la liga premier de rusia, que ya no veremos licenciada en eFootball. Se pierden todos los equipos que conforman con la liga rusa incluyendo al zenit. Por obvias razones también se pierde el estadio krestovski, mejor conocido como el estadio del zenit de san petesburgo. Como pudieron escuchar eFootball pierde una licencia más del continente europeo. Según información del sitio web, ya mencionado, el contrato que mantenía la empresa nipona con la liga rusa expiró al final de la temporada 2021-2022 y no fue renovado. ¿Por qué no se renovó dicho acuerdo? Como ustedes ya conocerán, el conflicto de este país europeo que mantiene con Ucrania le ha generado varias sanciones internacionales. Japón es uno de los países que más sanciones le han impuesto, por lo cual era cuestión de tiempo para que esta liga dejara de estar disponible en el simulador de fútbol de Konami. Esta perdida de licencia no se siente tan mal ya que por todo lo que está pasando actualmente en el mundo, ya se sospechaba que eventualmente eFootball saldría afectado. Es una pena que la liga rusa no se pueda jugar en ningún simulador de fútbol actualmente. Konami cuando tuvo como exclusiva esta licencia, no le sacó provecho. Fue una licencia más dentro del juego que se mantuvo siempre con rumores sobre la llegada de más contenido para esta liga, estadios y demás, lo cual nunca pasó. Esperemos Konami pueda encontrar una nueva liga para reemplazarla o mínimo que le invierta más a sus licencias exclusivas para sacarles más provecho, sean equipos partner o ligas partner. Con esto vamos a terminar la nota, me gusta saber tu opinión en la caja de comentarios sobre esta noticia. Suscríbete al canal, da like al video, compártelo para que esta comunidad siga creciendo. También te invitamos a darle click al botón irse para ver los grandes beneficios del canal. Recuerda que puedes volverte miembro del canal pagando 30 pesos mensuales. Don morigato gozaimasu, estamos en contacto. Ahora puedes apoyar a cualquiera de nuestros canales haciendo donaciones desde 2 dólares en Ko-fi. Abajo en la descripción del video encontrarás el link es rápido, fácil y seguro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!